hola señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche ustedes nos conocen nando de la gente en youtube hoy voy a buscar a una modelo actriz y cantante venezolana que por cierto está nominada a los latin grammy así que normal mi vida es carchas cosas bendiciones así que vengan conmigo vamos a ver qué carro nos buscó hoy el señor alejandro galán nuestro director y productor espero me sorprende se reivindica porque la semana pasada maldito ya sabéis que emoción dios mío cuando llegue el sábado me da como un arboroto por favor querido esto si es un carro ves esto si es una reivindicación a un toyota supra que por cierto de esto nada más salieron 1.500 y este 450 y ya le voy a demostrar que lo que estoy diciendo es verdad es más venite para acá viste para acá porque aquí no jugamos estamos jugando carritos lee ahí mira lee ahí que dice ahí ve que dice ahí papi cargamos un ejemplar edición cargamos una edición especial mira este ejemplar maravilloso no 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 papi ahora si me quito el sombrero señor galán déjame para allá pasar la vuelta y la verga ok voy que quedemos guau papi esto lo que está es bello bello y nada más cabemos dos el bombón tropical y caribeño que yo voy a buscar nada más para que vaya aquí conmigo ajá y mira cómo suena cuando lo prendo dale mira esta verga mira que habla como está mi amor te vine a buscar en esta navecita de una superestrella como estamos listos mi amor y me voy con ella que te ves siempre en el mundo bueno mi querida mariaca hemos llegado que te parece la experiencia de este hermoso toyota supra salvaje con la que paseamos por miami de una nominada no una vez ella es como un combo doble pero normal su vida fue lo que le tocó vivir bienvenida gracias me disfruté muchísimo ustedes saben que yo entrevisté a mariaca hace como 12 años en maracaibo y no puedo creer que andemos rodando un toyota supra 12 años después que hemos echado para adelante mamita no te crees que tal me aprendí por qué palabras en francés para ver si si hoy con con edipia podemos hacer algo así que bienvenida gracias porque fíjate algo yo le digo a todos mis invitados que sonrían llegando con este cuadro que se llama es más el que tenés aquí atrás para que de una vez sonrían así que esos dientes tan lindos que vos tenéis pelados de una vez entendéis para que comiences a vivir la experiencia como se dice sonrisa en francés sabéis por qué sonrían en serio bueno aquí tenemos un área linda hola cómo andan y nada el estudio está aquí así que bienvenida gracias y ese es la silla amarilla donde te vas a sentar así que decía y en francés en la fiesta va a comenzar señoras y señores maría que hacen brujo hoy en nada de la gente en youtube nando de la gente en youtube es presentado por parrillada familiar da silva ac export carolina castelao red pepper by burger fans la nevera del sec de nando de la gente en youtube es patrocinada por parilicuo www.tuapuesta365 apuesta y gana tu apuesta segura los 365 días del año tu apuesta 365 el espectacular toyota suprarrojo como ya saben no es mío me lo prestó mi amigo andrés de arroba tractor ofi dimos muchas colitas gracias y adivinen que nuestro director alex galán también sienta que está más arrecho el mío que la verga esta ellos presentan a nando de la gente en youtube señoras y señores prepárense y pónganse cómodos porque ya comienza esto que se llama nando de la gente en youtube no 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 Por favor, querido, qué programazo especial y de lujo tendremos hoy Porque está con nosotros una actriz, modelo y cantante venezolana Espectacularmente hermosa, bella y talentosa Recibamos en el mundo entero con un gran aplauso A la gran María Cacemprun Gracias ¿Ves? Gracias, mi amor ¿Viste esa presentación tan elevada, sublime como te lo merecéis? Espectacular, espectacular Con eso provoca arrancar la entrevista con toda la energía ¿Cómo estáis, mi querida Mariaca? Bien, chévere, muy contenta Divina ¿Qué tal Miami? ¿Cómo te trata Miami? A mí me encanta Miami, te diré Me encanta esta ciudad Me ha recibido muy bien Me recibió con la temporada de Piaf a nivel de trabajo Claro Y gracias a esa temporada de Piaf y el éxito que tuvo aquí Tuvimos una gira por varias ciudades por mucho tiempo, casi tres años En Estados Unidos o en el mundo, ¿no? En el mundo, sí, porque estuvimos en México, estuvimos en España Normal, tu vida Pues de cargas, de aviones, de bendiciones Exacto De aplausos, de escenarios, de cariño de la gente Sí, además mi familia vive aquí ¿Verdad? Una gran bendición, sí Yo fui de las, bueno, fui la última del núcleo familiar de salir de Caracas Entonces ya vine a reencontrarme con ellos, mis tres hermanas y mis papás que están aquí O sea, que estáis divinamente aquí, porque está tu familia El trabajo llegaste y de una vez fluyó O sea, fue como echar un fósforo, o sea, gasolina a un fósforo cuando llegaste Bueno, amén, sí Me la he trabajado bastante, ¿no? Como todos Pero sí, ha fluido muy bien Y me ha gustado la ciudad Me ha gustado estar cerca del mar Me ha gustado el ambiente Y la verdad es que hay tanta gente de la nuestra Aquí, ahorita, que es difícil sentirse Sí, sí, sí Esto es Venezuela Lejos del hogar Esto es Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Acarigua Sí, sí, sí Esto es todo Ahora, fíjate bien una cosa Sabéis, conocéis la dinámica del programa, ¿no? Que siempre comenzamos hablando de plata Ah, bueno, claro Lo que a mí me gusta Y a vos se te ve A vos se te ve la plata, ¿me entiendes? Es que eso se ve Hay dos cosas que no se pueden ocultar La tos y la plata Exacto Eso tiene que estar siempre ahí Fíjate algo Llegaste de una vez imponente, empoderada, poderosa Este, vaya la redundancia Con tu obra de teatro Hiciste demasiadas funciones Sí, yo hice aquí Creo que fueron como 60, 70 funciones aquí en Miami Pero a ver cómo lo hice tan humilde Yo hice como unas 60, 70 Bueno, porque en total En total hice 250 O sea, fue una gira de 3 años Por favor, querida, 250 funciones Sí, de Piaf Dios mío, qué obra, qué interpretación, qué mágica, qué magistral Porque te lo comenté hace rato Ahora fíjate bien 250 presentaciones ¿Verdad? Aunado a eso Todos los años que tienes en el mundo artístico ¿Cuántos años son en el mundo artístico? Como 20 años 20 años Sí, a nivel profesional La niña no voy a decir cuánta edad tienes Pero está Yo tengo 25 ¿Por qué chiquitica? De los 5 ya comenzó como Chili Temple En la televisión Fíjate, 20 años en el mundo artístico Y gracias a Dios siempre han sido personajes Pues lindos Que te ha tocado Además que no solamente la televisión Habés hecho cine Habés hecho comerciales Habés sido modelo también Sí, yo empecé en el teatro En el teatro musical Porque era teatro infantil Después de ahí brinqué un rato a la televisión Pero en paralelo siempre hice la música Siempre estuve en bandas Estuve en bandas de versiones en algún momento Después estuve en una banda de música electrónica Un grupo de música vocal ¿De música electrónica? Sí, estuve Se me dificulta verte a vos ahí Bueno, estuve con Sur Carabella No sé si tú recuerdas No Es una banda de un solo disco Que tuvo mucho éxito en ese momento Y después fui la primera cantante de Famas Loop Que no sé si tampoco Sí, o sea, eso sí lo escuché Bueno Esos eran electrónicos completamente Electrónicos pop Pero a la vez yo cantaba en una banda de versiones A la vez cantaba en un ensamble vocal A la vez era cantante lírico Porque ese es mi origen de ópera Dios santo de la vida Entonces a nivel musical yo me moví Como en demasiadas, demasiadas vertientes Esto en paralelo al teatro Pero ya, claro Un poco más adelante Cuando veo que el teatro Es tan difícil de vivir del teatro Yo digo, bueno Bueno era, mamita Porque ahora vos se te da Ahora estoy llena de dinero Es una cosa que no les puedo explicar El dinero que me ha dado Ahora fíjate Todos esos años ¿Verdad? Metiéndole platica a la cuenta Pero de repente al principio Es como que O sea, lo que se gana Alcanza pues Sí Pero ya una vez que llega El éxito a tu vida Que ha llegado un éxito rotundo Pues ahí sí hay billete Claro Entonces ¿Sabes que siempre parto de la premisa Que la gente El denominador común Piensa que los artistas Son multimillonarios Entonces Al ver tus obras de teatro Que gracias a Dios Siempre están full de gente Pues ahí hay billete Y de paso que ellos Se pagan y se dan el vuelto Porque entonces Ellos son los dueños De la propia obra ¿Verdad Leonardo? Ah claro Padrón que es tu pareja Pues es el que la escribió Y la propiedad intelectual Normal Entonces ellos Se pagan y se dan el vuelto Entonces la pregunta Viene directa A mi querida María Casemprun Hoy día ¿Vos sois millonaria? No soy millonaria Estoy lejos de ser millonaria Muy lejos de ser millonaria Lejos Pero yo me siento millonaria En otro aspecto ¿En qué aspecto Te sentís millonaria? Profesionalmente Profesionalmente Si he logrado cosas Que me han hecho sentir En un nivel muy alto Y bueno Sobre todo ahorita Que viene esta nominación Afortunadamente Normal Vamos a decirlo de una vez Señoras y señores Prepárense Porque vamos Comenzando el programa De una vez Empezamos a hacer anuncios Fastuosos María Casemprun Está nominada A los premios Latin Grammy Por favor Querido Y no solamente Una nominación Sino Dos nominaciones Dile a toda la gente Si es tu cámara ¿Cuáles son Esos renglones En que te nominaron? Bueno Mejor álbum Tropical Tradicional Por el homenaje a la Lupe El disco se llama Soy puro teatro Homenaje a la Lupe Para quienes no sepan Yo interpreté a la Lupe En un monólogo musical En Caracas Con mucho éxito Hace varios años También 2013 Una cosa así Que también fue exitoso También había cobres ahí Muy exitoso Fue la Lupe Gustó mucho Porque además La Lupe tiene muchos Seguidores venezolanos Porque tuvo mucho vínculo Con Venezuela Grabó un disco Incluso que se llama La Lupe y su alma venezolana Dios mío De la vida De lo que se entera una Sí, sí Eso no lo sabe mucha gente Entonces claro Me quedé como picada culebre Y dije Yo quiero grabar esta música Pero la quiero grabar Como se grababa en la época Con Big Band Latino Con muchos instrumentos Con 50 músicos Por canción Y me embarqué En ese proyecto Hace 3 años Y esa es la razón Por la que duró tanto Y fui poco a poco Y en los descansos De la gira de Piaf Seguía grabando voces Seguía grabando Invitados especiales Y ya en pandemia Fue que terminé La recta final Con mezcla Mastering Edición Y diseño del empaque Que también está nominado Y bueno Lo logré lanzar Y ya vamos Por el segundo video Vamos al tercero Sí señor Un aplauso Por favor Esto es orgullo Venezolano Criollo Criollito Gracias Ahora fíjate bien Entonces no sois millonaria No Pero si tenéis Si tenéis solamente Pero me siento como que sí Exactamente Me siento muy costosa Te sentís cara Muy cara Impagable Ahora pero Vení acá Nunca habéis estado Ni siquiera cerca De un millón No de un millón De sí Pero de Bolívar No pero Digo de dólares Hoy en día Pues hoy en día No habéis estado cerca Ni de un millón de dólares No O sea Habéis sido bien pagada Pero no No tan No tan allá Yo creo que hubo una época Donde yo gané Muy bien Y no ahorré tanto Sino que No puede ser Fue botarata Señoras y señores No no Botarata no Sino que todo lo invertía En mis proyectos Ah que bueno El primer disco que yo hice Lo produje yo Todo lo financié yo Entonces todos los proyectos Que yo no podía hacer por fuera Como la televisión O las obras de teatro Donde me invitaban Yo invertía Lo que yo ganaba En mis proyectos personales Inteligentemente Sí Ahora fíjate una cosa ¿Cuánto llegaste a tener Así muchísimo Como que dijiste Es hora de invertir En un proyecto mío Como un cálculo pues Oye es que no me acuerdo Porque ahora el cruce De los bolívares Más los bolívares fuertes Más los Pone Imagínate hoy en día De bolívares a dólares ¿Cuánto pudiera ser Que dijiste Oye estoy tranquila Creo que estos cobritos Me sirven para invertir En mi disco En mis videos Bueno En algún momento Por la venta De un apartamento Logré tener una platica Y fue cuando dije Pero estamos hablando De más o menos cuánto Que esos son los propios Que les gusta saber Bueno Oye no sé 50 mil dólares Porque era la mitad Del apartamento Exacto Como unos 50 mil dólares Llegaste a tener Y dijiste Estoy cómoda ahí Sí estoy cómoda Los invertí Los invertí de hecho En otra propiedad Y la otra parte Sí la invertí En mis proyectos Porque tú sabes Que el artista Bueno el performe Como yo No tú Que eres un tipo Muy exitoso Internacionalmente Ay vieja que bella Me sonroja No además Los comediantes Tienen ese don Maravilloso Que es que la gente Siempre quiere ser feliz Entonces siempre Los van a seguir A donde quieran Ustedes puedan Ay que bella Yo siempre El tema de los artistas Como yo Es que claro Tienen un nicho Un poco más pequeño Entonces No necesariamente Siempre vas a tener Una disquera Que te apoye Un inversionista Sino que uno Se busca los proyectos Y uno los va financiando Entonces son proyectos Más lentos Pero fíjate Que con esto Funcionó Claro Porque al ser tan lento Se hizo muy minuciosamente Y ya la academia latina Lo reconoció Ya se voltearon a mirarte Ya dijeron Ya va Que está pasando O sea que toda esa inversión Que hiciste Producto de tu trabajo Pues ha valido la pena No ha valido la pena Y apenas Yo siento ¿Cómo sin Latin Grammy? Ha valido la pena Yo siento que te falta Mucho por dar Por supuesto Demasiado O sea apenas Por supuesto Sí, sí Está ahí muy jovencítica Diría mamá Sí, vale Ahora fíjate algo ¿Qué es lo más excéntrico Que este mundo artístico Te dio Y cuando me refiero A darte Es que dijiste Bueno Ya tengo una posición chévere Y me quiero comprar esto Así como que caro Excéntrico Oye, no sé Porque nunca he sido Compradora de cosas El tema material A mí no me ha movido tanto De hecho soy muy hippie Muy desprendida Por favor Querida ¿Ustedes marcas no? No, no mucho No mucho Soy medio hippie pues O hippie completa Soy bastante hippie De hecho yo sé La fama que yo tenía En el medio Que yo era muy hippie Y cuando me iban a entregar Un personaje Que no tenía nada que ver Conmigo Todo el mundo decía Si ella no tiene nada Que ver con eso Y yo digo Pero ya va Imagínense Es la carcasa Yo me transformo Es un personaje claro Sí Pero sí Naturalmente yo soy Una tipa de jean De zapatos de goma Y de no mucho Pero venía acá O sea Ni siquiera nunca Dijiste Oye Voy a gastarme Me voy para No sé Para la India Ah no Viajar sí O sea ¿En qué gastaste Tu dinero así Que me compré Este carro En viajar En viajar Un viaje así Exótico Que fuiste A la India Justamente No puede ser Yo te hice la tarea Y te investigué Pero eso no lo vi Eso no está en YouTube Sí Eso fue uno de los viajes Que hice La India Bueno Una vez me fui a New Orleans Un paseo que hicimos Pero ya yo estaba acá He viajado a muchas ciudades He tenido la oportunidad Fui hace poco A una gira Por Europa La llamo gira Pero no es gira Es un viaje de vacaciones Claro Porque una cosa Conocí Praga Que no la conocía Este Estuve en París En París Tuve la oportunidad Además de visitar La tumba de Piaf Y agradecerle Todo lo que me había pasado Con ella A través de ella Por casualidad Una pregunta aquí Como caso ¿Se sentiste alguna Alguna especie de vibra ahí Por meterte tanto En el personaje Interpretar Conocer su vida Yo bueno No sé La vibra siempre Un cementerio es particular Exacto Una paz extraña Pero en el momento Que le leí la carta A la tumba Me quebré En llanto Y lloré Perdón Perdón ¿Qué carta leíste? Le escribí unas palabras Y se las dejé así En la tumba Con unas flores Porque para mí Era agradecerle Era como un ciclo Que se había terminado Habíamos terminado La última temporada De Piaf Voz y Delirio Que se llamaba La Obra Y yo me siento Como en deuda Me sigo sintiendo Como en deuda con ella Porque fue a través de ella Que yo logré todo ese éxito Era un homenaje Para ella Al final La figura central Es ella No yo Correcto Y le agradezco El haberme dado La oportunidad De encarnarla De permitirlo Porque si no lo hubiese permitido No hubiese tenido este éxito De bendecirlo Porque te lo juro Que en algún momento Yo sentí Que esos aplausos No eran para mí Sino para ella Entonces me sentí en deuda Y dije Ya que vamos a Europa Y vamos a dar una vueltica Yo quiero pasar por París Por el Perlachez Que es donde ella está Y le escribí una carta Les de unas flores Y le grabé un video Y le dije Gracias por todo Bueno fíjense algo Para los que de repente Ahorita se van conectando Ella Estamos hablando De Edith Piaf Es porque Es una obra de teatro Muy exitosa La cual es interpretada Por María Casemprun Y precisamente Hace ese personaje De esta cantante Francesa Por si acaso Por lo que van llegando Mira que están hablando Ellos ahí Ah claro no Porque hay gente Que no conoce a Piaf Exactamente Entonces por eso yo Hay gente que se conecta Y quedan como que No 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 Es una obra muy exitosa Lo que me llama la atención Es eso que hiciste Que te salió de la nada Dijiste bueno En que momento Pues lo pensaste En ir para la tumba Desde el día uno Porque yo ya había Visitado hace muchísimos años El Perlachez Y me había llamado la atención Y me pasó el Pallé Y me pasó el Pallé Muy bien Perlachez Óyeme Pronunció muy bien Pero no hablo nada Es pura pregunta Ah si Pura pinta Y pura Cuando hacéis la O sea aprendí Aprendí mucho vocabulario Cantándola Pero no No hablo francés Nada No nada O sea solamente Lo de la obra Solamente lo de la obra Dios mío de la vida Tuve un coach Que me ayudó mucho Sí Pero bueno claro Yo conocí el cementerio Había visitado Las tumbas de los famosos Balzac Está Morrison Están muchísimos escritores Está María Calas Y pasé por la de Piaf Pero pasé así Ah mira Edith Piaf Y seguí Años después yo digo Dios mío no puede ser Que yo la vaya a interpretar Yo fui al cementerio Yo ni siquiera Reparé ahí En ver la tumba Y decir Oye que interesante Yo necesito ir de nuevo Ya que la interpreté Porque eso se estrenó En Caracas además Se estrenó en Octubre de 2016 17 Y eso fue lo que me dio Pie a salir del país Y quedarme acá O sea es decir La obra me viajó Y me sacó Totalmente Totalmente Entonces yo siempre dije En algún momento Hay un agradecimiento ahí Interno de tu parte Claro y con la Lupe también Esos personajes que existieron Cuando yo les pido el permiso De interpretarlos Lo hago con todo el respeto Y con todo el honor que merecen Porque son estrellas Porque son estrellas Del firmamento Y nadie las va Nadie las va a opacar O nadie se va a comparar con ellas Esa no es mi intención Mi intención es jugar No o estás haciendo un tributo Un homenaje Un homenaje Y jugar por unos minutos Con la gente Con el maquillaje La caracterización La voz Y todo aquello Que ellas están allí de repente Y para el fanático Resulta un regalo muy grande Fíjate algo Me hablás de Estamos hablando de De la Lupe Yo te veo como una mujer Y te lo dije Fuera de cámara Normal en brollos Es que veníamos en el carro Regios Son una mujer intelectual Y vos de repente Me dirás Hernando No Pero yo te veo como una mujer Inteligente Con un léxico divino O sea te veo como una mujer Que tiene mucha cultura Y a la vez te noto Como una mujer Que ha hecho personajes Bien intensos Porque interpretáis A estrellas A superestrellas Que fueron intensas Que tuvieron vidas Trágicas Turbias Oye Y ese ha sido como Como tu Como tu Como mi nicho Exactamente En los últimos años ¿No? Y mi pregunta es ¿Cómo siendo tan joven Lográis conectar Con O sea Con figuras que no son Jóvenes como vos Con figuras que son intensas Que además Una vida trágica ¿Cómo pasa eso? Porque yo te puedo preguntar Ay no te gustaría En algún momento Hacer de Karol G O de O de Britney Spears Pero claro que sí ¿Por qué no? Claro que sí Lo que pasa es que He llegado a estos personajes Por circunstancias Muy particulares A la Lupe me invitaron Y yo les pregunté Ustedes están locos Si ustedes pretenden Que yo haga la Lupe No me parezco en nada No me parezco en nada La energía La voz Nada Y el director dijo Bueno pero es una aventura Siempre un actor está buscando Que le den un personaje retador ¿No? Entonces yo dije Bueno para mí es una aventura Pero no para el público Que vaya a querer ver Algo de la Lupe Y que no se parezca en nada Entonces me dice Lo vamos a lograr Yo siento que tú Puedes llegar allá O sea que ha sido Por cosas el destino Que te ha puesto Sus personajes La Lupe sí Pero Piaf sí la busqué yo Porque la Lupe Me abrió una puerta Tan grande Y tan inesperada Para mí a nivel vocal Y a nivel de performance Que yo dije Wow yo me puedo entonces Ahora arriesgar A hacer otras cosas Cuando vino el Piaf Dije Pensé en el francés Y dije bueno Será lo más difícil Que he hecho Porque yo había cantado En varios idiomas Claro Nunca Nunca O sea Le sacaba un poco El cuerpo al francés O sea que si el día de mañana Te dicen Maríaca yo creo que Debieras interpretar Una reguetonera Bueno claro En serio Lo hace Claro que sí O sea no No es que no Perdón No no hay prejuicio Yo tengo O sea yo tengo una No porque de hecho Yo ni siquiera era tan fanática De la música de la Lupe Hoy en día sí Hoy en día sí Yo tampoco Te voy el hoy Yo tampoco era tan fanática De la música de Piaf Hoy en día sí Una vez que las encarno Estudio su música Su vida Su proceso Me enamoro de los personajes Entonces tú me dices La vida de una reguetonera Me encantaría Porque no tiene nada Que ver conmigo Claro No tiene nada que ver con mi voz Con lo que vengo haciendo Con mi corporalidad Es un reto Mucha gente puede pensar Una tipa como ella Que hace personajes Tan profundos Que además Es la pareja de Leonardo Padro Un escritor también Tan profundo Pues no le interesaría Para nada Ser un personaje Que sea más normal Cotidiano Folclórico Y criollo De la escena urbana De hoy en día Todo lo contrario Todo lo contrario Me encantaría De hecho encontré Un nicho ahí particular Como actriz y cantante Que me encantaría Seguir explorando Porque además Además En tu carrera Como cantante Tampoco habéis hecho pop O sí Bueno El primer disco que lancé Sí es bastante pop Es un pop Un poquito fusión Pero sí Que se llama Buscando una canción Ese fue mi primer intento De grabarme Yo como Maríaca Semprún Y no como otro personaje Y escribí de hecho Las canciones Aquella vez que nos conocimos En el año Cataplún Hace muchos años La entrevisté en la radio En el show de los guapos Hace no sé Diez o once años Exactamente Estamos hablando aquí Era una canción Parte de ese disco Que ya yo había escrito Para la telenovela La mujer perfecta ¿Y cómo te fue con esa canción? Me fue estupendo Porque era parte De la trama De una De una de las tramas De la telenovela Y pegó muchísimo O sea Ha sido la vida La que se ha encargado De llevarte Por estos caminos De performance Intenso Sí Yo creo que la actriz Es la que ha forzado Un poco El trabajo musical De la cantante O sea La actriz ha llevado La batuta En qué es lo que voy A cantar Próximamente De hecho Después de la Lupe Hay un blanco Porque todavía No tengo nada Muy preparado Pero me provoca Y me gustaría Seguir explorando La vida De otras cantantes ¿Ves? Cuidado Se nos viene Las chicas del can Se nos viene Pero por supuesto Se nos viene Olga Tañón Tremendos personajes Olga Tañón La mujer de fuego O sea Son personajes Latino sabrosos Claro Porque además Se te da eso muy bien Por supuesto A mí me encanta La música latina Ahora fíjate una cosa A mí Sos una mujer Que ha estado Muchos años En la farándula Y expuesta Pues al ojo Del huracán De los medios De comunicación De esta burbuja Muy débil Y frágil Que se llama fama ¿No? Fíjate bien Pero está ahí Tu pareja Es Leonardo Padrón O sea ¿Quién no conoce A Leonardo Padrón En Venezuela? Saluda a Leonardo Capaz y ve este programa Capaz y no Pero por supuesto Saluda a él O sea Cuando la gente te ve Te percibe De una manera Ella hace puros personajes Este increíble Esta es la pareja De Leonardo Padrón O sea Esa mujer Es muy seria En su vida O sea Nunca te ha seducido O te ha tentado Este La fama Digo De ser una mujer bella De tener pretendientes De de repente No ya va Yo estoy con esa Te respetan Te respetan Esa figura Que te ven seriota O si hay atrevidos No Si hay Siempre los hay Siempre los hay Y me da risa Por eso que te decía Que la gente jura Que yo soy Como una seriedad total Porque claro Tengo una pareja Que es mucho mayor que yo Que es intelectual Que es un tipo poeta Serio Pero no necesariamente No necesariamente Yo también soy muy echadora De vaina O sea Me gusta Ella es muy echadora De varilla De varilla De broma Ahora fíjate Y en todo este transitaria Tenés muchos años con Leonardo Si Pues se te O sea Como lidiáis Con las personas De repente Que se te acercan Y te echan piropos O te caen Con toda la intención Del mundo Siempre ponéis Una barrera O las personas Automáticamente No se te acercan Bueno yo pienso Yo pienso que hay muchos Que no Por respeto a él Pero hay otros Que si se me acercan Y yo pongo una distancia Porque es mucho irrespetuoso Una distancia amable Pues mira no Porque ya Por ejemplo Cuando te tiran Un directo en el Instagram Revisas el Instagram Esos directos Corazoncitos Caritas Que pasa con esos directos Los respondes amablemente Le doy gracias Un abrazo Claro Siempre un piropo se agradece Y siempre Y se te quedan pegados O no Hay unos que si Pero ya los dejas ahí Solos y ya está Seriedad ante todo Claro porque Estás expuesta todo el tiempo Y sos una mujer bien bella Y lo que Fuera de cámara También hablábamos Que al principio Debe haber sido difícil Este Si La relación Coronado padrón Bueno Obviamente hay mucho prejuicio Claro Y yo lo puedo comprender Porque es una relación De una diferencia De edad Muy Muy grande O sea Él me lleva 20 años A mí 40 y 20 Como dice la canción En ese caso En ese caso fueron 30 y 50 O sea cuando él tenía 50 años Si yo tenía 30 Fue que nos juntamos Claro Ya tenemos casi 11 años O sea ya eso Fue en el pleistoceno Para mí Claro Pero al principio Obviamente había mucho prejuicio No solamente De la gente que nos rodeaba Sino de los medios Claro Era muy salvaje Era una etiqueta aquí Sí Yo me convertí en la En la nueva noviecita Exacto En la nueva mujercita En la nueva Ella está con Leonardo Para que la mete en las novelas Porque te hablan así Mi alma Ella no estuviera en esa novela Si no hubiera sido Que se empata con Leonardo Tal cual Y yo ya tenía Yo ya tenía una carrera Tenía 10 años Haciendo lo que yo hacía Haciendo teatro Cantando Y de pronto Un día para otro Desapareció todo Todo lo que yo hacía Y todo empezó a ser Porque yo era la pareja de Leonardo Claro De hecho Recuerdo una vez En prensa Que salió Algo como que yo Protagonicé La novice rebelde El musical Porque yo era novia de Leonardo Y yo decía Pero entonces ¿Qué? Leonardo me enseñó a cantar Me enseñó a actuar Exactamente Me enseñó a hablar O sea eso Es un genio Que ella tiene Sus cualidades histriónicas Desde niña Respeta a la artista ¿Qué pasa? Cuando pasa eso Todo está superficial Todo está fuera de uno Y en algún momento Que tú dices Bueno yo estoy feliz Con este señor Nos estamos enamorados ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir De lo que dice la gente Exactamente Me calo mi balde de agua Y ya está En algún momento pasará Y pasó Exactamente Ya pasó Pero en algún momento Le llegó a afectar Al principio pues Bueno A mí me daba mucho lástima Porque a mí me llamaban A entrevistarme Del Universal O del Nacional Hacete las mismas preguntas Siempre Y todo bien en la entrevista Y cuando iba a ver Lo que salió impreso El domingo No puede ser Era unos horrores Hubo unos horrores Sobre mí Que yo decía Pero qué mala intención Si fui Vi la entrevista Con mi mejor vibra Y mi mejor ánimo Pero había Una idea sobre mí De que yo estaba haciendo Lo que estaba haciendo Porque él era mi pareja Ya De hecho El personaje Cuando se Cuando se Es público Que estamos juntos El personaje Que yo estaba haciendo En la novela Pegó muchísimo Y el público Bueno Se moría de risa Con el personaje Y me amaban Y no No conforme con eso Igual la prensa Reseñaba Que bueno Que a mí me escribían más O que a mí me escribían mejor O que yo hacía Lo que hacía por Leonardo Había como una especie De ventajas Sí, sí, sí No señor Ahora pero fíjate bien El tiempo lo dijo Fíjate bien Leonardo te lleva 20 años Porque ustedes son una pareja Bien famosa Pública y notoria Sí, sí, claro Te lleva 20 años Ahora ¿Cómo se hace María Cacemprún Para mantener La llama del amor Encendida Entre una pareja Que se lleva Tanto, tanto tiempo De diferencia Tantos años de diferencia Bueno Lo mismo que nos unió Desde el día uno ¿Qué nos unió? La capacidad De ser felices juntos De pasarla bien juntos En principio En principio Salvando la distancia De querido Leonardo Estamos claros Que Leonardo debe tener Una labia de locos O sea Leonardo debe Leonardo debe hablar Leonardo Leonardo padrón En la palabra número 10 Ya uno quiere besarlo Sí O sea el tipo piensa Mira porque no sé qué Porque si te empieza a hablar De los imposibles Ya uno dice Ay ya cállate Vení Ya uno quiere besarlo ¿Me entendéis? Cállate y bésame Cállate y bésame Ahora bien Pero fíjate Cuando O sea cuando la edad O sea porque el tipo Leonardo O sea vos soy bien bonito Leonardo Pero o sea No soy George Clooney Pues ¿Me entendéis? Vos tenéis O sea salvando el respeto A mi querido Leonardo O sea Y Mariaca O sea Mariaca O sea Mariaca Es una mujer Muy bella Pues entonces los comentarios Siempre se usan por ahí Pero ya va Está bien El tipo tiene labia Pero o sea Esa compenetración De la llama Del amor encendida A nivel sexual ¿Cómo se da entre ustedes? Bueno yo te voy a echar un cuento Ajá Haciendo un grupo Claro Lo que yo llamo amor de novela Exactamente Que salen a comer juntos Porque pasan mucho tiempo juntos Porque pasamos mucho tiempo juntos Y pasó naturalmente Y ahí el pillín aprovechó Es un pillín Leonardo No vale No tenía otra pareja en ese momento Ajá Pero nos hicimos panas Y hablábamos siempre en las reuniones Y la película tal Es que por ahí comienza él Por ahí comienza él Yo quiero ser que seamos amigos Ven acá La luna El sol Las estrellas Y por ahí comienza Leonardo Ajá Y entonces Y bueno pasó un tiempo Se acabó la novela Hubo el distanciamiento natural Todo el mundo para su casa Se acabó Y me empezó a escribir Por mensaje de texto Por ping Además porque era Blackberry Claro Y me decía Mira te recomiendo tal película La viste Yo no vale No la he visto Pero te recomiendo esta Y empezó un intercambio De cosas de gustos De libros De películas De ciudades De cosas casuales Que yo me encontraba Con un póster de él Y decía Mira me estás persiguiendo Ajá Y él me mandaba una cosa En un comercial que vio En donde salía yo Y me decía Mira aquí te vi Y ahí Se entabló una conversación Que era casi diaria Pero no tenía nada que ver Con vamos a verlo Y vamos a salir Conversar con él Debe ser demasiado fácil Porque si no tiene nada que decir Él va a inventar Él te va a hacer un pequeño libro Creativo es En un mensaje de texto De 30 caracteres Él te hace ahí Una creatividad Creativo es Creativo es Totalmente Entonces estuvimos meses Meses comunicándonos Como hola O sea No hubo una O sea No, no Físicamente No hubo ni siquiera La intención de Vamos a tomarnos un café Pero perdóname Yo estoy seguro Que físicamente Este Él se sentía Atraído por ti Estoy seguro Después supe que sí O sea Yo no lo sabía De esa conversadera En algún momento Yo digo Epa Aquí Estamos conversando mucho Jujujarra Dios mío No No te vayas a meter En este rollo Mira que No, no, no Yo estaba como Pero en ese momento O sea ¿Cómo pueden tener Unas personas Con diferencia de edad Y de paso Un intelectual Como el Cosas en Común Vos nunca tuviste Vida de rumbera O lo tuyo Siempre fue los libros Este Las películas Interesantísimas De la Segunda Guerra Mundial O sea O sea O sea Ya va Porque O sea Cuando vos tenías 30 años Vos tenías que ir Para Mulan Rouge Allá en Caracas A la discoteca Y a mí Ibas para discoteca No, lo hacía Y él iba Él iba con vos Para la discoteca No, es que Lo quiero ver por un huequito Leonardo Padrón Bailando Ta, ta, ta Como al lado No, no bailaba No bailaba Eso sí No bailaba No bailaba Pero es Por lo menos bebedor Pues Pero esa hubo iba A esa hubo iba Claro Eso es lo que yo digo O sea ¿Cómo tenía cosas en común Si en esa época En tu vida Vos tenías que estar Metiendo a la discoteca Con minifaldas y tacones Creo que artísticamente Logramos hacer un click Que a mí me interesó A mí me encantaba a él Me encantaba su forma de pensar Su forma de ser Sus gustos Y no nos vimos por meses Se prolongó esa conversación Hasta el día que me dice ¿Te puedo decir una cosa? Y yo ¿Qué? Me gustaría verte Y yo le dije Yo sabía Yo sabía que este momento Iba a llegar Y a esto le tengo mucho miedo Le dije Porque yo te conozco Yo te conozco Desde hace mucho rato O sea Vos le dijiste Y tú y yo O sea Yo no No he sentido atracción Por ti Pero por ahí Vos no le dijiste Renaldo Lo que te voy a decir Por ahí se rumora Que a vos te gusta Tener novias Menores que vos Y que sean bellísimas Entonces yo no voy a ser una de esas Conmigo no Yo no soy No llegaste a decirle eso No, no le dije Pero sí lo pensé Yo lo pensé Y yo dije Ay no Conmigo no Yo soy diferente Pero al final Yo estaba muy enganchada Con esa conversadera Al final seguiste Te quebraste Al no verlo Y al decirme Mira Nos podemos ver Yo le digo Yo le tenía miedo A este momento ¿Y qué le respondiste? Le dije Quiero salir corriendo ¿Por qué? ¿Esa fue tu respuesta? Sí Se la pusiste bombita muchacha Se me dice ¿Pero por qué? El tipo ya Está nerviosa La tengo Más a él Oye Porque no sé Yo te conozco a ti Desde antes Y yo no me he sentido atraída Por ti Entonces no sé Si nos vamos a ver Esto no va a caminar Y bueno Va a haber una incomodidad Ya entre tú y yo Y me va a dar mucha lástima Y me dice Pero relájate O sea Si es no es no Pero nos podemos tomar un café ¿No? Porque al final Hemos hablado Todo este poco de meses Y ha sido cool ¿O no? Y yo le digo Sí La verdad es que sí La verdad es que yo estoy esperando Un mensaje tuyo todos los días En la primera salida Te besó Leonardo Padrón Sí Por favor Que atrevido Leonardo Padrón Besó en la primera salida María Cacepo Pero ya más Entonces Vos sabías a lo que ibas ya Pero espérate Espérate ¿Por qué? Volvemos a lo mismo Te envolvió con sus palabras No, no Eso fue Ok, mira No nos vamos a salir Pero nos vamos a ver En una reunión Que yo voy a hacer Con varios amigos Si quieres acércate Ah, yo llego de viaje ese día Yo me acerco Cuando él llegó Te estoy hablando De que pasaron un mes Cuando llegó Me miró y me besó Y ya yo me dejé Cuando él llegó Se me cayó todo Lo que yo tenía en la mano Tenía unos nervios espantosos Por favor, querido El corazón me estaba Estaba por explotarse Infunde respeto El señor Padrón Y lo vi Y le digo Hola, ¿Cómo estás? Entonces lo abrazo Y él también está como Nerviosísimo Y yo le dije No sé cómo manejar este asunto O sea, estoy No sé qué es esto Me digo Entonces hubo un corrientazo ahí Bueno, por supuesto Entonces, claro Delante de la gente Por el tema público Bueno, chévere Unos tragos Y él me dijo Me voy ¿Me puedes acompañar hasta la puerta? Y ahí yo Se jodió esta puerta Se jodió esto, señor Ya ya sabías que la manito Venía para atrás de la nuca Mira, porque te voy a decir Guas Y yo estaba así Le digo, chao Él se me acerca Tiernamente Ay, sí Tan manso El león para peinar Me dio un beso Y yo he terminado Como protagonista de novela ¿Queraste con los ojos cerrados? Tranqué esa puerta Y quedé Contra la puerta así Y dije Estoy enamorada Sin retorno Pero enamorada Enamorada mal O sea, mal Cerraste la puerta Y quedaste así Dios mío, ¿qué es esto? Me siento sucia Pero me siento plena No sé qué siento Así mismo O sea, así Pero venía acá Y me preocupaba Porque me estaba metiendo En un rollo Bien grande Te dio un piquito O fue lengua No, primero fue un besito Ajá Después se me quedó viendo Tiernamente Claro Y después me besó Duro, pues Sí Y si ahí fue Un descendiente corrientazo No, ahí fue que Tranqué la puerta Y le dije, chao Y me quedé así Oh, Dios mío Lo amo Lo amo sin retorno ¿Qué voy a hacer con esto? Por favor, querida Pero qué maravilla Y no Sentía que explotaba el amor Pero que me iba a explotar el pecho Eso es lindo, ¿viste? Y yo dije No entiendo Y después le decía Me preocupa Porque tú y yo Nos llevamos mucho suave O sea ¿Cómo vamos a hacer con esto? Pero vamos a llevarla suave Vamos a ir viendo Ok, entonces Voy más adentro Sigo Indagando Sigo indagando Cuando llega Te preocupa Porque nos llevamos mucho Cuando llega el primer Encuentro sexual Vos llevabas unas expectativas O no llevabas nada O eran las mismas expectativas De cuando Míralo que venga Y de repente te besó No llevaba ninguna expectativa Particular La verdad No O sea Ya nada más con el beso Y con la relación que teníamos Ya yo sabía que yo estaba Muy enganchada Ok Entonces Sí tenía los nervios Típicos de un primer encuentro Con alguien que no Que no has conocido del todo Y cuando ese encuentro sexual Llegó la primera vez ¿Fue? Bueno, sí Antes sentía que me explotaba el pecho Ese día me monté Solo en la lámpara Por favor De paso Escribe bien Y es bueno En el amor El hombre Eres un toro Leonardo La partí en mil pedazos ¿Qué habláis? Leo, mi amor Perdón He soltado aquí Una cuestión Leonardo Yo me imagino a Leonardo Ya Después que pasa Después que pasa el acto Abrazadito así Y vos sobándole el pecho Te lo dije ¿Viste? Y se vomito Yo te dije que en la edad En la edad está la experiencia El sabor Bueno, experiencia tuvo Eso lo sabemos todos Totalmente Entonces, bueno Y eso Ahí marca Una diferencia Porque ya La preocupación que tenías De la edad Pues ahí Él se encargó Pero claro Mi preocupación No era tanto esa Sino la convivencia El día a día La cotidianidad Nos iba a interesar lo mismo Claro Íbamos a querer hacer lo mismo Íbamos a querer salir Claro Pero vos sabés que en las parejas Sí, la convivencia es No sé qué porcentaje pudiera ser Pero un porcentaje muy importante Pero está lo otro El tema sexual El tema químico El tema químico O sea, eso tiene que O sea, tiene que provocarte Tu pareja Tiene que provocar Besarla Acariciarla Ir a agarrar de manos De repente en la calle Y hoy en día Me sigue pasando con él Hoy en día Nos seguimos gustando mucho O sea, hoy en día Leonardo Padrón Te sigue llevando para el cielo Y para las estrellas Pero claro Claro Increíble Esa es la razón por la que Seguimos juntos Bueno, una de las tantas razones Pero esa es una razón importante O sea, que si la gente cree Que es porque escribe Lo acaba de decir Eso es un mito Una leyenda urbana Ya hay amor Corazón Corriente Fuego y pasión Que loco Y ahora Fíjate algo Tantos años Les ha ido muy bien Porque ustedes se ven Una pareja sólida Una pareja feliz Yo cuando hice la tarea Logré ver entrevistas Donde iban los dos Y hay como una conexión De habla vos Hablo yo O sea Hay un Hay un respeto Pues Yo creo que nosotros Fuimos parejas Hace varias vidas Yo creo que Por favor Nosotros teníamos que estar juntos O sea Fue así Y tuvo que ser así Y yo tengo la certeza De que nosotros Tenemos una conexión particular ¿Verdad? Sí O sea Que trasciende la edad Obviamente Trasciende la edad Y o sea Que le dan Y hoy en día Hoy en día ejemplo Son inventores Viven solos ¿No? Sí Viven solos O sea Ustedes pueden De repente Para mantener la llamada A la voz encendida Hacerlo en la sala En la cocina En la playa O donde sea Claro No pasa nada No pasa nada No son una pareja clásica Porque es que la gente Puede decir El tipo tiene una edad Y ya a cierta edad Pues como que los hombres Se vuelven clásicos Monotos Rutinarios Con ustedes no pasa eso No Con su condición de artistas también No No ha pasado eso Porque es que además La vida no nos permite Ninguna rutina La vida que llevamos Correcto Entonces estamos de aquí para allá De allá para acá Y viajando Y entonces es una gira Entonces es un momento Entonces O sea Siempre es diferente Siempre Siempre es diferente Sí Totalmente asombrado Con estas confesiones De mariaca Ay Dios León No te vayas a poner Un rago con tanta confianza No 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 Yo creo que es primera vez Que yo hablo de esta serie Sí Pero en otros programas Han dicho más Yo lo que fue que Curucutien 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 Pero chévere Lo estás dejando al hombre Como es En el paso Estás diciendo la verdad Bueno estoy diciendo la verdad Aquí no hay nada inventado Sí Así que bueno Yo creo que llegó el momento Después de estas confesiones hermosas ¿La estáis pasando bien? Claro Porque llegó el momento De hacer el primer juego De la gente Muy bien Bien amigos Vamos a hablar de Parrillada Familiar Da Silva Es el sitio Por excelencia El encuentro Para que usted vaya a comer Esa parrilla sabrosa Espectacular Y divina Con el auténtico sabor Al grill Ese sabor al carbón Que solamente te lo da Parrillada Familiar Da Silva Aquí en Miami En el Doral Y ahora En www.da Silva Market Usted puede encontrar Esos productos Que solo ellos Hacen para ustedes Recuerden Visiten Arroba Parrillada Familiar Da Silva Miami Ellos son Parrillada Familiar Da Silva Bien Estás pensando en comprar La casa de tus sueños Una casa nueva Tranquilo Tranquila Te tengo la persona perfecta La cual tú tienes que llamar En este mismo momento Se llama Carolina Castelao Y no porque te lo diga yo No señor Sino porque los números Lo confirman Ella es la realtor Número uno De los Estados Unidos Porque ella te orienta Te asesora Te dice En qué momento Cuándo y dónde comprar En qué ciudad En qué lugar Lo sabe absolutamente todo En cuanto a bienes raíces Se trata Llama Carolina Castelao Porque además Ella ubica rápidamente Quien te puede aprobar Tu crédito de manera rápida E instantánea Aprobación de crédito Instantáneo Así que recuerda Carolina Castelao Ella hace posible Lo imposible Bien Mi querida Maríaca Semprún Aquí saco yo mi iPad Para que todo el mundo Me lo critique Este es un iPad flexible Que jamás se le borra La información Y siempre la tengo aquí conmigo Así que bueno Este es un juego Mi querida Maríaca Que se llama Sinceramente Yo te digo Pues una palabra Tú me vas a responder Con lo que se te venga A la mente De esa palabra Puedes utilizar La connotación Que a ti se te venga En la mente En el momento Entonces Comenzamos Si yo te digo Maríaca Semprún Una ciudad Caracas Tu bella Caracas Un olor El café recién colado Ah En la mañanita ¿No? Sí Un sabor El sabor De la pizza Por favor Esto no me lo esperaba yo Sí Soy fanática de la pizza Fanática de la pizza Sí A ver Un nombre Un nombre Sí Un nombre de cualquier cosa Un nombre Por eso te dije Cualquier connotación Puede ser utilizada Para tus respuestas O sea Un nombre Simón Díaz Ajá Ajá Una mujer Mi mamá ¿Te consiente tu mamá? Sí Pero es importante En mi vida Ha marcado Un hombre Mi papá Un beso Aquel beso que me dio Leonardo En un otoño El que te acabo de contar El beso de la puerta Por supuesto Inolvidable soy ese con Leonardo Claro A ver Una fruta La manzana Un libro 100 años de soledad Una red social Instagram Una bebida alcohólica Vodka Ajá ¿Con qué lo ligáis? Con soda y limón Ajá Una película Eternal Sunshine of a Spotless Mind En español la llamaban Eterno resplandor Una cosa así Con Kate Winslet Y Jim Carrey ¿Ves? ¿No la has visto? ¿Vos tampoco? Yo tampoco Pero Esa es mi top 10 Un carro Cualquiera Ah bueno Es que ella es hippie Me ama lo que sea Yo ando con una mochila a pie por el mundo Y una patineta A ver Un superhéroe La mujer maravilla Un cantante Wow Eso sí me pones La pones difícil Son muchos para mí Muchísimo Bueno Nómbrame dos, tres Lo que yo Ustedes dicen un cantante Un cantante Un hombre O una cantante Una mujer Whitney Houston Puede ser Wow Una actriz de novela El Vasco Bar Sin titubear ¿No? Pero por supuesto Sí Una posición sexual Oye no sé Y empieza a echarle casi para atrás Yo no está No tampoco No al misionero Siempre resulta Sí El misionero Sí Ok muy bien Una canción Aquí te la puse también difícil Sí Porque también tengo muchas Sí Ya ahorita creo Que es como un himno En mi vida Una de las de Piaf Je ne regrette rien Que es No me arrepiento de nada Podéis cantar un pedacito No, rien de rien No, je ne regrette rien Ni le bien Que m'a fait Ni le mal Tout ça Mais bien et gueule No, rien de rien No, je ne regrette rien Car ma vie Car mes joies Aujourd'hui Ça commence avec toi Por favor, es la fabulosa Mariacas Fue un cantante en francés ¡Egnato! ¡Gracias por ver un día! ¡Dios mío! ¡Cuánto talento, muchacha! Gracias, mano, gracias Bueno, con esa canción pasaste espectacularmente Este juego que se llamó Sinceramente Bueno, mi querida Mariacas, fíjate algo Habéis tenido muchos momentos lindos en tu carrera artística Muchos momentos de gloria Muchos momentos en los cuales estoy seguro Estáis de repente paradas en el escenario Ya cuando termina una obra O de repente en medio de la hora Viendo tanta gente que te aplaude Viendo gente que llora ¿Cuál crees que ha sido ese momento más re lindo que hayáis vivido? Que me lo podáis describir ahorita Sé que me vas asignando, son muchos Pero hay un automático que le llega al corazón Cuando uno dice, ese momento Inolvidable Me cuesta escogerlo O sea, yo diría que hay O sea, el día del estreno de La Novice Rebelde En el Teatro Teresa Carreño Para mí fue un día que marcó mi vida Pues tener esa sala llena y esa euforia Y ese público de pie Porque además recuperábamos el teatro Después de mucho rato politizado Y de solo haber sido usado para campaña política La Novice Rebelde entró como a Ey, esto se hizo para otra cosa Exactamente Y el público fue a eso Entonces fue recuperar lo que era culturalmente para nosotros Pero también tengo un recuerdo increíble Es que vive ese recuerdo ¿El de La Novicia? No, el que me vas a decir ahorita Tengo un recuerdo del cierre de la temporada en Madrid Después de haber hecho 40 funciones seguidas de Piaf Fue la última función Teníamos la sala completamente llena Y al final cuando salí a recibir los aplausos El aplauso fue tan, tan fuerte Que fue abrumador Y se me fueron las rodillas Y me arrodillé Y dije, parezco una loca Showsera, así arrodillada para el público Pero es que fue lo que me pasó Y se me salían las lágrimas Y no podía parar porque Bueno, no sé El público sintió que era una despedida Que era un cierre total Al igual que lo estaba viviendo yo Entonces esa función yo no la olvido Dios mío de la vida Es que me la estoy contando Y me la estoy imaginando La estoy recreando en mi mente Porque de repente te arrodillaste Y pensaste ¿Qué estoy haciendo? Pero fue lo que pasó Sí, se me fueron las rodillas Fue natural, fue del alma Sí Y lloraba y lloraba Y no paraba de llorar Y la mayoría del público en ese momento era español No eran venezolanos Y con todo y eso Yo sentía que era un cierre majestuoso De lo que fue una temporada muy especial para mí ¿Qué hace feliz a María Casembrun? El escenario ¿Qué te hace enojar? La mentira Que te digan mentiras Que la descubráis más O tenés esa intuición Que la descubráis más adelante Perdón O tenés esa intuición De que alguien te miente Y podés percibirlo Sí lo tengo Sí tengo la intuición Y sí Siempre me estoy esperando Que la persona reaccione correctamente Y no lo hace Y eso me da más rabia ¿Sí? Sí Eso es muy chingo Sí, soy de principios como de acero Entonces cuando Eso es un conflicto que tengo Pues eso es un problema Porque no me puedo esperar De los demás lo que soy yo Porque nadie es como yo Claro Pero entro como en conflicto O sea Yo digo la verdad Yo soy de cara al sol Yo soy honesta Yo soy correcta Y cuando no pasa eso por fuera Me descontrolo un poco ¿Crees que hay una diferencia En la María Casemprún Antes de interpretar estos papeles Que te ha puesto Dios De Edith y de La Lupe A la María Casemprún de hoy día Ya con esa experiencia? Completamente O sea Yo siento Y por eso es que Te digo que me gusta este nicho Que yo encontré Porque gracias a La Lupe Yo soy mejor cantante Soy mejor persona Y soy mejor actriz Gracias a Piaf Lo mismo ¿Por qué mejor persona? Porque la de entrarme Tanto en una vida Tan atormentada Tan llena de problemas Tan llena de dificultades De muerte De dolor De procesos durísimos Que tuvieron que vivir Y que con todo y eso Convirtieron el arte En su salvación En su refugio Y ahora legado Para la humanidad Me hace entender Que yo de lo que me quejo Es de tonterías Guau Que loco ¿no? Y tu vida Tu vida es real Como digo yo En tu vida real En tu vida cotidiana No habéis tenido Toda su familia Es longeva O sea No tenéis tragedias No, no Afortunadamente no Yo he tenido una vida Bastante estable Bastante feliz Y bastante normal Es por eso que Ponerme en los zapatos De estos seres humanos Me ha hecho comprender Mejor al ser humano A la gente Y a sus desgracias Y a quitarme Los prejuicios de encima Si hay gente Que tenía prejuicios de encima Eran estos dos personajes La Lupe y Piaf La gente las criticaba Las condenaba Les decía esto Les decía lo otro Era otra época Siendo mujeres De ruptura En esas épocas Imagínate lo que significaba Y Piaf además tenía Fama de ser bisexual Entonces imagínate tú Lo que significaba eso En ese momento En los años 50 En los años 40 Y entenderlas Estudiarlas Vivirlas Me ha hecho Tener menos prejuicios Con el mundo entero Con la gente que me rodea Y eso crees Que te ha hecho Madurar más rápido De los procesos normales De una mujer Sí, sin duda alguna Sí, claro Vaya igual Tienes que interpretar A una mujer de esa Porque te cargo 41 Y nada que te maduro De verdad Ya no hay lo que hacer Y que madurar llonando Esto es para frutas Y para gente linda Así como Yo porque soy intensa Me gusta Me gusta Meterme en las Honduras Vení acá María ¿Y sois celosa? No Para nada ¿Sois peliona? No ¿Soy relajadita? Soy en líneas generales Relajada O sea No soy de las típicas mujeres Que de repente Llegan a un evento social Tu pareja está por un lado Vos estáis por otro lado Y te pones a ver así Como que ¿A qué le está pelando el diente A mi pareja? Y llegáis Buenas, todo bien No Nunca Ni yo con él Ni él conmigo Que él pudiera tener como Sabes Recelo con ciertas cosas Ninguno de los dos O sea ¿No se revisan los teléfonos Vos con tu pareja? No Nada ¿Se saben las claves? Sí Pero no se los revisan Hay un respeto pues Sí, claro Dios de la vida ¿Y alguna vez Le habéis cachado un cacho A Leonardo? No ¿Hasta ahora no? Hasta ahora no Hasta ahora creo que no Porque yo además Tengo mucho instinto Yo me hubiese dado cuenta ¡Ah, sí! Las mujeres tenemos Una cosa ahí Que algo que nos dice Algo está pasando Algo está pasando Y creo que no me ha pasado pues Porque siempre ha estado ahí Atento pues Porque si no es un genio Pues lo ha hecho muy bien Bueno, desde Déjame decirte una cosa El tipo genio te es Sí, sí, sí Tiene habilidades Bueno, pero tú sabes que Él tiene como unos superpoderes Ahí escondidos Pero tú sabes que Dentro de cuatro paredes Somos los mismos seres humanos Es verdad Hay muchas cosas que Bueno, mirenda Llegué el momento De seguir jugando Y ahora viene un juego Que se llama Yo prefiero Seguimos jugando A la gente Bien amigos Bien acelerada Bien acelerada y agitada Parilicor 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 aquí en Miami Síguenos en sus redes sociales Aprovecha sus precios Y sus promociones Se llama Parilicor Bien Mi querida María Casa en Prusa Que otra vez Este es otra Ipa que yo tengo Tengo dos Ok, ok Ahora viene un juego Que se llama Yo prefiero Te voy a nombrar A mencionar Dos o tres palabras Tú me vas a decir La de tu preferencia O vos me vas a decir La de tu preferencia Y me vas a dar Una respuesta Abreviada Del por qué Escogiste esa Esa palabra Ok Y lo otro Es que le puedes dar La connotación Que tú quieras Ok O sea No toda la Porque la gente Cuando me ve a mí aquí Este refleja todo Con cosas Soesas y lantescas Y no es así Y todo sexual Yo te tengo un corazón Yo no todo el tiempo Hablo de sexo y de dinero Aunque eso sea Lo que le guste a la gente Brolleros de oficio A ver Mi querida María Maríaca Semprún Ya veo que estáis más cómodas Ya estáis más Ya estáis más así A ver Mi querida Maríaca Yo prefiero Piscina o playa Playa ¿Y por qué? Porque la playa da vida Eso es La playa es vida Sí Ok Maríaca Semprún Prefiere flaco O gordo 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 Ajá ¿Por qué? Bueno Porque los gordos Tienen su sustancia Pues Ahí hay cosita ¿Ves? En lo gordo Está la sustancia ¿Ves? Me siento libre De jastarme hoy Tres hamburguitas A ver Mi querida Maríaca Semprún Prefiere Moreno Rubio O blanco Pelo negro ¿Y por qué? No tengo No tengo preferencia No No tenéis Yo no tengo un patrón Exactamente Nunca he tenido un patrón En ese aspecto Ni siquiera Leonardo En la obra No, pero se vino a romper Todos los patrones Ya no los tenía Con él menos A ver Mi querida Maríaca Semprún Prefiere Sexo en el carro O al aire libre Al aire libre ¿Por qué? Me parece más excitante Una liberación ahí Sí, el carro es como incómodo Exactamente Adrenalina ahí Al aire libre Maríaca Semprún Prefiere Rápido o lento Lento Oye, porque las cosas lentes Se disfrutan muchísimo más Ok Maríaca Semprún Prefiere ¿Con la luz apagada O con la luz prendida? Depende ¿De qué depende? Depende del mood pues Ajá Puede ser luz tenue Puede ser chévere ¿Verdad? Sí, sí Ok Maríaca Semprún Prefiere Atardecer O amanecer Atardecer Soy fanática De los atardeceres Me parece el mejor Momento del día Comparto eso con vos Oíste Yo no sé Yo los atardeceres Es como una calma Como algo Algo que llega pues De no sé Del oh Y empieza todo Tiene algo como De nostalgia Pero de nostalgia Sabrosita allí Algo se termina Algo se termina Vos sabés que yo soy Haciendo aquí Un pequeño inciso A mí los domingos Desde niño Tengo como una especie De perturbación Con los domingos O sea Me parecen como tristes Los domingos A diferencia De muchas personas Que los domingos Les encantan Porque siento que algo Finaliza Y amo los lunes Pero hay mucha gente Que le pasa eso Con los domingos Creo que Es un síndrome Yo amo los lunes Yo soy de las raras Es el inicio Yo también Ahora bien Mi querida María Cacembrun Déjame el like Para que se me queda guindable Prefiere Arepa o pan Arepa ¿Por qué? Porque como arepa Dice que tengo uso de razón Y bueno Con cualquier relleno adentro Con cualquiera María Cacembrun Prefiere Y aquí nuestro director Alex Galán Empieza a poner Una canción de misterio De suspenso María Cacembrun prefiere Una mentira que no duela O una verdad directa Para que duela Una verdad directa Pasa lo que pasa Y duela lo que duela Eso es lo que prefiero De una vez Sí Sin titubear Sin titubear Sí Así yo Dios mío ¿Por qué me dijiste eso? No me hubieras dicho nada No importa No importa Lo prefiero María Cacembrun Prefiere Ron Whisky Cerveza O tequila Ron Whisky Cerveza O tequila Cerveza O tequila Cerveza No soy whisky Cerveza No whisky No soy María Cacembrun Prefiere A Ricky Martin O a Maluma Ricky Martin Ricky Martin Porque Ricky Martin Es tu generación Tu época No es generacional Es como artista Es todo lo que es él Todo lo que ha hecho Él es para mí El mejor artista pop De estos tiempos Sí Ricky es lo máximo Y lo sigue siendo Esto es Ricky Lo sigue siendo No solamente por bello Es su voz Es su cuerpo Es su escena Es todo Es todo María Cacembrun Prefiere A Mark Anthony O a Back Bonnie A Mark Anthony ¿Por qué? Porque soy muy salsera A mí me encanta la salsa Y el reggaetón ¿Te gusta María Cacembrun ¿Te sabes Algunas canciones? No todo Pero sí Ok De los artistas reggaetoneros María Cacembrun Prefiere Bad Bonnie Ozuna O J Balvin Creo que Ozuna Creo O J Balvin Pero Bad Bonnie No soy tan fanática De Bad Bonnie ¿No te gusta el conejo malo? No, eso es como Es más trap, ¿no? Más que reggaetón Sí, sí, sí Sí, no sé No soy tan fanática ¿Pero escucháis reggaetón o no? No es que lo pongo Para escucharlo Pero en una fiesta Lo ponen Y yo bailo Y gozo igual Ajá, muy bien Y lo escucho en la radio Y hay unas canciones Que dejo Que me gustan No todas, pero Ok María Cacembrun Prefiere Jennifer López O Beyoncé Me hubieses preguntado esto Hace unos años Y te digo que Beyoncé Sin duda Pero hoy en día Jennifer López Es que es muy completa Jennifer López Ya le dijo a todo el mundo Ya, soy la mejor Soy la mejor Y se acabó Después de ese Super Bowl ¿Cuál fue? Sí, el Super Bowl Del Super Bowl No dejó para nadie No, pero ahí estaba Shakira Bueno, las dos Las dos cachetearon Ahí a todo el mundo Eso fue increíble Increíble A ver María Cacembrun Prefiere Ricardo Montaner O Franco De Vita Ricardo Montaner Toda la vida Me ha encantado O Las canciones de él Las tengo en mi ADN Bueno Escucho y a él Como cantante Es increíble Mi querida María Cacembrun Prefiere Leer un buen libro O ir a una buena rumba Depende Ambas cosas me gustan Pero no Creo que ir a una buena rumba Mejor ¿Lo preferís que un libro? Sí Por favor Con esta respuesta Vamos a terminar Este juego Que se llama Yo prefiero Bien, vamos a hablar ahora De www.tuapuesta365 La página más importante Segura y confiable Del planeta A la hora De hacer tu apuesta Sí Es www.tuapuesta365 Ellos esperan por ti Los 365 días del año Y las 24 horas del día Se llama www.tuapuesta365 Apuesta y gana En las ligas Y los torneos Más importantes Del deporte mundial La NBA El béisbol De grandes ligas El fútbol Casino en vivo Los caballos Todo tipo de apuestas Están esperando por ti En www.tuapuesta365 A ver Mi querida María Cacembrun Estoy muy contento Muy alegre Estoy feliz Porque la entrevista Ha pasado Enérgica Linda Fluida Y nada Y recordar Que te entrevisté Hace tantos años Y tenerte aquí Con tanto éxito Que habéis logrado Es lindo Muchas gracias Muchas gracias Para mí Es un placer Estar aquí Encontrarme contigo Amas y tu público Que te sigue Te adora Te ama Eres un ídolo Una estrella Te admiro mucho por eso Gracias linda Te admiro por todo Lo que has hecho En este país Que bella No solamente en el tuyo Sino en este país Sí, sí, gracias Han pasado cosas lindas Pero fíjate Este es un día de celebración Porque las nominaciones Exactamente Allá voy Fíjate Tenemos que cerrar esto Con broche de oro Y yo tengo Una profunda alegría Especial Vamos a llamarla así Por ver Esa cara de sonrisa Esos ojos Que te brillan Porque tenéis dos nominaciones A los premios Grammy O sea, eso es Dos nominaciones A los premios Grammy Eso no es cualquier cosa Eso es algo Trabajado Eso es esfuerzo Eso es talento Eso es constancia Eso es dedicación Esto es miles de cosas Que pueden sonar cliché Pero no O sea, hay que tener Además de ese algo especial Que sin duda alguna lo tenéis Hay que tener un trabajo Una formación O sea, eso no es al azar Sí Y eso te está pasando Y eso te está pasando En este momento Apenas Te acaban de nominar Yo quiero aplaudir por eso Y que todo el mundo Aplaudan por eso ¿Verdad? Y cómo te sentís vos muchacha Con esas dos nominaciones Además que vas a decir Nando feliz Pero hablame desde el alma Desde tu interior ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, para mí es increíble la nominación Porque esto es un proyecto que lleva tres años haciéndose Tres años grabándose Y lo hice con todo el amor y toda la dedicación Sabía que tenía algo muy poderoso en mis manos Tenía la certeza Pero de ahí a que el premio y la academia lo reconozcan es otro asunto Son muchos caminos para llegar allí Me hace feliz porque es como la apertura de un nuevo ciclo Después de haber venido de una larga temporada con Piaf Venía la lupa y no vino por la pandemia Pero vino el disco Y que el disco reciba este reconocimiento Es el propio espaldarazo en un año tan difícil como este Qué grande es Dios Y ha sido muy bueno con vos Ha sido muy generoso, sí Y me siento ahora Esto fue como un boost de energía y motivación Porque ahora tengo todas las ganas del mundo De seguir produciendo cosas Se te nota Como si yo fuera astróloga y te dijera Cargas una luz morada, violeta Hay algo así Hay algo que te ilumina, amiga De verdad, dale para adelante, no te pares Sí, bueno, porque este año ha sido difícil para muchos Y para mí también Aunque no se vea y no lo aparentemos Pero ha sido difícil y esto lo convirtió como en La dificultad en una oportunidad Correcto Y bueno, ya cruzar los dedos A que nos llevemos ese premio Que estamos haciendo todos los esfuerzos Y vamos a lanzar un videoclip nuevo Ya sería el tercero de la Ahora, yo te decreté en un video Cuando veníamos en el carro Que yo siento que te lo vas a ganar Y que siento que te vas a ganar los dos Imagínate que en este momento Llegó la noche de los premios Grammy Vas a lucir un vestido espectacular ¿Ya pensaste el color que vas a lucir? El color todavía no Todavía no Estoy en ese Ok, vas a lucir un vestido despampanante Lo bella que suelo Seguro te va a acompañar Leonardo Todo tu equipo Pasa noche en los premios Latin Grammy Que son aquí en Miami Son aquí en Miami Lo que no se sabe es si va a ser netamente por streaming Si va a tener público ¿Dónde va a ser? Si va a ser pregrabado Si vamos a estar todos nominados Bueno, ojalá y estén ahí Ojalá Para que vivas esa magia Oye, claro ¿Verdad? Ahora, fíjate algo En algún momento En estos días tan cortos Porque te enteraste apenas hace poquito Te habías sentado así Te habías acostado a dormir Mirando para el techo Cerraste los ojos ¿Habéis pensado lo que vas a decir Cuando te pareces ahí Si te lo ganas? Eso me lo preguntó una amiga Y yo le dije Yo no he pensado en nada Velo pensando Porque con esos nervios no vas a poder Y sí he ido medio estructurando algo en mi cabeza Pero todavía nada muy Quisiera que fuera algo corto Pero contundente Porque además estoy rindiéndole culto A una estrella cubana Que hizo toda su carrera Y todo su éxito Fuera de Cuba En el exilio Porque la revolución la sacó Entonces digamos Que yo en el exilio Estoy logrando este Este reconocimiento internacional Hay un paralelismo ahí particular Que me tiene emocionada Pero a la vez no sé cómo estructurar Lo que se entiende Y que sea corto ¿Usted se da cuenta de esta explicación Tan inteligente que acaba de hacer ella? Busquen en Google Por Dios Eso está genial Bueno y agradecer a la batería de gente Que está detrás de este disco Que es un gentío Son por lo menos 70 personas que trabajaron conmigo aquí Entre músicos, productores O sea por ejemplo Tres personas que no vais a dejar de nombrar Cuando te ganes ese Grammy Bueno Leonardo es una Que me ha apoyado todo este proceso Mi familia Que sería una sola persona Porque es mi núcleo familiar Y los productores del disco Rafael Rondón Que ya no está con nosotros Se nos fue en el camino del disco Y era parte fundamental del disco Era coproductor Iba a terminar de mezclarlo A masterizarlo A editarlo Y se nos fue Más temprano Wow que loco Y por eso le dediqué el disco Y eso es para él también Bueno Mirena Yo te auguro un futuro increíble Como el presente que ya tenéis Yo te auguro un futuro lindo Mágico Lleno de cosas maravillosas Este Agradecido una vez más De que hayáis venido a compartir conmigo Estoy a tu orden La he pasado muy chévere Espero hacer algo con vos En algún momento Claro que sí Invítame En algún momento Yo le doy a la comedia Alguna película Algún corto Algunos que estamos ya Lejanán y yo preparando cositas Este linda Y nada Despedite de toda la gente linda Que te está viendo Que está enamorada tuya hoy Este Que te sigan en tus redes sociales Que van a aparecer aquí Así que nada Esa cámara es tuya Bueno gracias Por conectarse a todos Por supuesto En la plataforma de Nando Y todo este público Que lo adora Y lo ama con razones A cruzar esos dedos Por el Grammy Pongan un poquito El corazón allí Por cinco minuticos El día de la ceremonia El 19 de noviembre Ese premio No solamente se lo dedico A estas personas Que te comenté Sino a Venezuela Al final esto Esto es para los venezolanos Porque se sienten representados Por esto Entonces esto es para ustedes Escuchen el disco Visiten mi canal de YouTube Vean los videoclips Visiten la música En Spotify En todas las plataformas digitales Y bueno Nos vemos en la próxima Síganla En todas sus redes sociales Recuerden Tengo una conversación con ella Que la voy a poner Ustedes saben donde En www.patreon.com Hablamos cosas exclusivas Que no pudimos decir aquí Porque bueno Desnudamos el alma Así que vayan allá Y recuerden Suscribirse a mi canal de YouTube Denen aquí donde dice Suscribirse Denen que eso es gratis Así que hoy tuvimos A la actriz Modelo Cantante Renominada A los Latin Y les digo siempre De Maracaibo Estoy a Venezuela Señoras y señores Yo soy Nando de la Gente Gracias por haber venido A mi show ¡Belísima! 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 ¡Gracias!